No me deja echarle, bro Eso era un bot, eh Eso era un bot, bro Se ha metido un bot, hermano Nada, hay bots que meten dislikes Automáticamente Supercell Nada, denle otra esquina Denle otra esquina, bro Denle otra esquina, bro Let's go Hermano, me están hackeando, cabrón ¿Qué es esto? Let's go Let's do this ¿Qué está pasando, tío? What the hell? Oh my god No way Yeeeh yeeeh ¿Qué? ¿Qué es el hermano? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es el hermano? 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 ¿Qué? ¿Qué es el hermano? ¿Qué es el hermano? ¿Qué es el hermano? ¿Qué? ¿Qué? Creo unos, creo unos, creo unos.